A continuación la presentación de la actividad 5.4 Es el diseño del diario del profesor y la evaluación de la secuencia didáctica Primero recordar que nuestros estudiantes se inventan para construir nuestra unidad didáctica y ponerla a punto desde el inicio los estándares curriculares para construir los objetivos que queremos alcanzar y nuestro foco de trabajo que va a ser el metodográfico para solucionar sistemas de ecuaciones lineales con dos variables Se aplicaron a estudiantes de 14 a 16 años en su mayoría, estudiantes de grado noveno y está diseñada para 11 sesiones de 90 minutos cada uno Estas sesiones están clasificadas o categorizadas en unas sesiones que tienen tareas con unas tareas de transición entre el paso de un objetivo a otro la tarea de diagnóstica y un examen final Para aplicar el sistema de evaluación se tuvo en cuenta los siguientes aspectos o elementos son las parrillas de observación por tarea, el diario de clase del estudiante los criterios de evaluación por desempeño para las tareas de transición y la tarea transversal el examen final diseñado con criterios de evaluación específicos o una rúbrica y el foco de autoavaluación y valoración a un compañero Nuestro sistema de evaluación o para nuestro sistema de evaluación tendremos en cuenta cuatro aspectos generales que valoraremos a los estudiantes El primero son las acciones y construcciones durante la sesión El segundo es el trabajo de extraclase Tercero, evidencias de superación Y cuarto, el aumento de evaluación y la valoración a un compañero Por ejemplo, en las actuaciones de los estudiantes tenemos a elegimientos antitudinales y el desarrollo de las tareas Para cada uno de estos aspectos tenemos también unas indicaciones de qué es lo que vamos a valorar en cada uno de los estudiantes en cada una de las parejas de trabajo Con qué porcentaje de la nota final le vamos a dar a cada uno de estos aspectos y con qué instrumentos vamos a recopilar la información que nos mostrará evidencia de eso que queremos valorar en cada uno de los estudiantes de trabajo Hay una escala de valoración de niveles de desempeño Esta escala de valoración está usada para la institución educativa que va a compartir con Chica que va a ser el centro de análisis de los datos que se van a recopilar En donde esos criterios de valoración por desempeño están ubicados por los marcos legales entre el nivel superior, el alto, el básico y el bajo donde hay un intervalo de puntos para cada uno de los niveles Vamos a compartir varias cosas con los estudiantes Nosotros denominamos, hay una sesión que la denominamos sesión 0 en la cual presentaremos la unidad didáctica, la secuencia mostraremos los objetivos que queremos alcanzar con nuestros estudiantes Además entregaremos algunos formatos como el diario del estudiante y esa tablita que tiene los aspectos que se van a hablar en cada uno de ellos donde se resume y se explicará también en la sesión 0 qué quiere decir cada uno de los aspectos que son los mismos que se mostraron en la primera tabla que hay El formato de valoración de compañero lo construimos basándonos también en el diario perdón, el formato de autovaluación de los estudiantes para que cada uno de los integrantes de cada una de las parejas de trabajo valoren a su compañero al final de la unidad didáctica y determinen en algunos aspectos que son los criterios de siempre y casi siempre algunas veces, pocas veces y nunca el trabajo de su parte Para dar puesto a punto de la secuencia didáctica se hizo un análisis también de cada una de las tareas desde los anteriores en donde cada una de las tareas tiene su presentación, su estructura, su forma, su manera planeada para desarrollarla en la sesión por ejemplo, yo aprendí ahora sí que nosotros tenemos unas previsiones cognitivas que son los caminos de aprendizaje los errores, las actuaciones del profesor y las rubricas que se construyeron esto vamos en el análisis cognitivo y en el análisis de instrucción también hay una función y complejidad por tarea la función y la complejidad que ya habíamos mostrado en el análisis de instrucción hay una presentación y una estructura que es lo que mostramos en la anterior actividad la estructura nos dice que tiempos se tienen determinados para cada parte de la sesión para cada una de las tareas y cada una de las acciones que se pretenden desarrollar con los estudiantes bueno, la parte de arriba nos muestra la secuencia didáctica resumida están las sesiones en la primera gira los estudiantes en la segunda gira las actividades que van a trabajar aquí en la tercera gira son aquellas que tienen rubricas que son las tareas de la sesión de que va a su objetivo a otro y el estudio final el gran premio de Brasil que es nuestra tarea transversal va a tener también unas partes específicas durante las doce sesiones la primera parte o la primera sesión se dará un tiempo para la motivación del estudio hasta la introducción de lo que se va a trabajar en esa tarea y el problema en la sesión doce y en la sesión cinco que son los cuadritos que están en amarillo las sesiones que están en verde están dedicadas a la resolución del problema la puesta en común de todos los procesos y el uso de las herramientas que ya se han venido trabajando y capacidades que se han venido ahorrando durante las anteriores sesiones en esta tabla tenemos por sesión los tiempos que están destinados para cada una de las acciones dentro de cada una de las tareas las cinco horas hola bueno los sususiones sí 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 Construimos un cronograma para el desarrollo de la arquitectura donde se inició el día jueves anteriores. Este cronograma es un cronograma para la institución donde va a ser también nuestro centro de análisis. Y la opción de la secuencia didáctica, la que se va a utilizar, cuál se va a evaluar, qué se va a evaluar en cada una de las sesiones, la tarea, lo que se va a evaluar en cada una de las sesiones y el objetivo que se está desarrollando en la secuencia. Por ejemplo, en la secuencia número nueve, en la secuencia de la herida, tenemos las claves de la barrilla de observación, los procesos realizados en la secuencia y la opción de estudiantes. Durante la sesión, los aspectos que tienen que ver con la parte actitudinal y con la parte de observación, y al finalizar la sesión, se reconocen los procesos realizados para cada estudiante, por cada pareja de estudiantes, para que los alumnos se realizan el correspondiente de lo que ellos están haciendo. Por último, en nuestro diario el profesor está teniendo en cuenta que hay aspectos que no se pueden, bueno, no nos pueden, sino que no nos tenemos en cuenta las barrillas de observación en el diario del estudiante, pero sí lo tenemos en cuenta acá. Sobre todo aquellos aspectos que no están previstas durante la sesión. Sabemos que pueden surgir dudas, pueden surgir acciones que no estaban previstas, pueden haber elementos durante la sesión que los puede mostrar en nuestro diario el profesor y nos darán cuenta de esos aspectos en detalle que nos permitirán analizar los datos recopilados durante cada una de las sesiones. Entonces, una de las conclusiones que tenemos también es que sabemos que muchos de los elementos que nosotros ya hemos construido, que ya hemos programado, que ya hemos diseñado, pueden cambiar durante el desarrollo de la secuencia didáctica, debido a que con la parte de nuestros estudiantes también pueden haber formulaciones de las tareas, pueden surgir nuevas capacidades, pueden haber otros elementos que nosotros debemos registrar en nuestro diario, bueno, esos son los instrumentos que ya hemos presentado. El detalle de cada una de las tareas que podemos encontrar en Word, pero en términos generales esta es la estructura que nosotros tenemos en la puesta a punto para la aplicación de la defensa didáctica.